El arte del francés Henri Edmond Cross, considerado uno de los padres de la modernidad de la pintura, vuelve a Francia como protagonista de una nueva exposición monográfica, siendo esta la primera que se hace sobre su obra desde hace 20 años. La muestra, que reúne 110 obras, enseña en el Museo del Impresionismo de Giverny, un recorrido que se desarrolla en tres etapas ordenadas cronológicamente que tratan la evolución de su arte. Según la encargada, el desafío de la exposición fue encontrar y reunir las obras del pintor, una labor en la que ha encontrado la colaboración del Museo Thyssen de Madrid, entre otros. La exhibición desvela con precisión el cambio en la evolución del pintor a partir de 1883, año en el que se instala con su familia en Mónaco y comienza a interesarse por reflejar la naturaleza y el paisaje con cuadros más coloridos, algo que los amantes del arte podrán disfrutar hasta el 4 de noviembre.